Las mentes del marketing político, una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Los principales consultores políticos de habla hispana se dan cita uno a uno para compartir sus perspectivas, trayectorias y opiniones, así como su participación en campañas y gobiernos. Un espacio en el que queda al descubierto parte de los secretos que los han llevado a ser las mentes del marketing político. Es un verdadero placer para mí saludarles una vez más en las mentes del marketing político, para recibir en este capítulo al director de la primera casa encuestadora en decir que Vicente Fox ganaría la presidencia en el año 2000. En el Las Heras de Motecnia son pioneros en investigación y opinión pública en México, pero además su director es el líder del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, que agrupa a las más reconocidas casas encuestadoras de México. Rodrigo Galván de Las Heras en las mentes del marketing político. Rodrigo, qué gusto que nos acompañes a las mentes del marketing político. Al contrario, gracias por invitarme, Andrea. Rodrigo, cuéntanos, hablar de encuestas sin hablar de María de Las Heras es imposible. ¿Qué sientes con esta afirmación? Hijo, pues me siento como el hijo del santo, haz de cuenta. Claro. Es una leyenda y es un honor. Además, a donde voy, que hablen bien de tu madre, siempre es muy bonito. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué halago? Sí, la verdad es que ha sido siempre un honor ser hijo de María de Las Heras. Maravillosa. Y ella precisamente es la primera, bueno, ustedes, en ser quien, con datos duros, dicen que Vicente Fox va a ganar. Sí, y ahora parece fácil porque hay mucha alternancia, pero en esos momentos nunca había perdido el PRI. Claro. Y María de Las Heras era la encuestadora del PRI, imagínate. Estaba casada con un PRIista de abolengo, ¿no? Ok. Entonces, que María de Las Heras saliera a decir, que ser la prima en decir que el PRI iba a perder, fue muy duro. Fue muy duro, ¿no? Fueron historias de que le llegaban anónimos a la casa y cosas de esas, ¿eh? Sí, sí, de terror. ¡Pues agrueso! Sí, pero bueno, pues al final yo creo que ese fue el punto de inflexión en la empresa y fue donde ella a partir de ahí se volvió la número uno y no lo dejó más. Claro, porque, digo, tener la certeza con numérica. En contra de todos, además, ¿no? Claro, y en el 2000. Y en el 2000, sí. Y, Rodrigo, cuéntanos un poco, ¿cómo decidí ser encuestador? Digo, claro, lo viste desde siempre en tu casa. Bueno, no, yo creo que yo nunca decidí ser encuestador. Así como de chiquitos decían, vamos a ser policía, bombero, yo creo que yo nunca dije voy a ser encuestado. Pero crecí entre ellos, Andrea. O sea, mis primeros trabajos de chavito en los veranos era codificar cuestionarios, capturar, armarlos, salí a encuestar a la calle. Entonces, pues casi que no tuve otra salida más que ser encuestador. Conocí a todos los políticos de esa época, vivía y corría entre ellos, entonces, pues casi que no me quedo de otro. Sí, claro, se fue, Dano, pero te gusta. Me encanta, me encanta, me encanta ser traductor de lo que dicen los muchos para que lo entiendan los pocos. Maravilloso. Me encanta. Y creo que gran parte esa es la función, porque a veces solo se queda en números, en datos, pues que el ciudadano no entiende. Sí, ese es el papel que yo he querido como agarrar, como mi estilo. Poder poner en voz, en las palabras de la gente, lo que realmente ellos son los que están diciendo. Porque luego llegan mis colegas y bueno, la mediana dice que un incremento en el porcentaje de, a mí lo que me interesa es eso. Que darle potencia a la voz de los muchos, que lo entiendan los pocos y que ganen ambas partes. Entonces, ponerlo en las palabras de la gente, traducirlo tal cual, ser un traductor de lo que dice la gente. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Y es una labor súper interesante, porque de verdad, esa información al final del día ya se vuelve útil cuando la entienden. Sí, exactamente. Es que si no, son puros números que se tiran a la basura. Realmente, para lo que debe servir la investigación de opinión pública es para eso. Para que la entiendan unos y puedan machar y ganar todos al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué opinas cuando oyes decir que las encuestas no sirven? Pues es un error terrible. Es un error terrible. Totalmente. Pero es culpa de los encuestadores, te quiero decir eso. Ok, a ver. Disculpa a los encuestadores, porque cuando una encuesta, la última encuesta que hiciste, se parece al resultado, la pregonamos por todos los... ¡Ay, soy buenísimo! ¡Soy visor! ¿Vieron? ¿Vieron cómo sí fui el mejor encuestador? Ajá. Pero no funciona así, Andrea. O sea, las encuestas son un retrovisor en el que ves para atrás, no para adelante. Ok. Entonces, este... Cuando nosotros, nuestro último resultado se parece a la elección y lo festejamos, pues estamos haciendo que la gente, si no nos parecemos, nos critique. Pero no es así. Yo no creo que las encuestas estén mal. Yo creo que el gran, el gran, el gran, perdón, ganador en las elecciones de Trump fue su encuestador. Ok. Fíjate, el target que encontró Trump fue muy bueno. Totalmente. Decían, oye, ¿por qué este hombre no va a California? Pues es el más grande. ¿Para qué? No, no, ¿por qué? Ajá. Le daba, ¿no? Sí, sí. Luego decían, es que le pega a los latinos. Y yo luego pensaba, ¿y a poco los latinos que ya son legales, que pueden votar, quieren que lleguen más latinos? Pues ya no, ya cierrenle la puerta, ¿no? Claro. Entonces yo... Qué triste, pero es real. Claro, es real. Es real. Yo creo que entonces, eso fue su encuestador. Eso fue la gente que le hizo el target. Que le supieron traducir entonces estos números y decirle, ve para acá, o ve allá, o aquí ni vayan. Para eso servimos, no para ver el futuro ni la carga de caballos. Sí. Sí, claro. Tú lideres el CD. CD. Así es. El CD es un colegio especialista en demoscopía y encuestas, en donde estamos, ya somos 12 casas encuestadoras, las más grandes de este país, las más serias de este país. Es un grupo muy divertido, aunque no me lo crean, se los juro, los encuestadores somos muy divertidos. A mí me consta. Te consta. Y ya juntos, bueno, somos un... Dinamita. Dinamita, ¿eh? Dinamita. Hemos hecho, hemos logrado cosas en dos años que en muchos años de industria no se habían logrado. Claro, y siendo que es tan especial esto, porque uno pudiera pensar que en la industria, pues, cómo iban a estar juntos 12, que pudieran ser competencia. Sí. Y que tú has logrado encaminar estos esfuerzos a lograr que se haga fuerte. Muy fuerte. Mira, existían también otras instituciones, pero de opinión pública nada más, solo CD. Ok. Y entonces, CD, hemos logrado dignificar la industria, primero. Segunda, nos hemos sentado con las autoridades electorales, te quiero decir, y hemos diseñado juntos los nuevos reglamentos para que no cualquiera pueda publicar. Claro, porque ese es un gran tema. Para que no cualquiera pueda, o sea, cualquier político pueda pagar una encuesta chafa y ya vamos arriba en las encuestas, ¿no? Este asunto de registrarse como proveedores y los encuestadores, que el que publica es el responsable, no lo ha encuestado. Todo eso lo hicimos juntos. Y entonces nos hemos juntado y nos hemos atrevido a hacerlo público y hemos logrado que nos pagara gente. Que creía suetas muertas. Hemos traído encuestadores de todo el mundo, nosotros hemos ido a todo el mundo a hablar, nos estamos fortaleciendo en México los encuestadores. Qué maravilla, porque es una profesión tan digna que en algún momento se ha llegado a desprestigiar. Sí, hombre, por esta carrera de caballos. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Sí, o ponme arriba. Exactamente. Y aquí en CD hacemos eso. La principal función de CD es diferenciarnos de los corruptos, de los patitos, de los chiquitos, de los que le meten mano, de los que hacen pushpulls, por ejemplo, de los que se prestan a hacer estrategia y no solo investigación. Ok. Esa es la función de CD, diferenciarnos. ¿Quiénes son los que están en sede? ¿Qué casos encuestadoras? Hijo, no se me va a faltar nadie, pero bueno, está Consulta Mitowski. ¿Que no se sientan? Si no se sientan, no, ahorita me acuerdo. Consulta Mitowski, Covarrubias, Buendía y Laredo, Parametría, Ipsos, Beltrán y Asociados, De La Peña, que es Geaiza, Berumen y Asociados, ¿quién me falta? No sé cuántos llevo. De Las Heras. De Las Heras, Demotecnia, Suasor, con Manolo Herrero y creo que Mercayí con Lauro Mercado. Ok. Lexia, con Claudio Flores y creo que ahora sí ya son todos. Y creo que son todos. Espero que no me falte nadie. Los fui contando. Bueno, ahí estamos. Rodrigo, me encanta la idea que hayas estado aquí con nosotros en Las Mentes del Marketing Político. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme y cuando me necesiten aquí estoy. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias.